...estación de media pro patria, inmigrante en la casa, vacía. Ya, 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 ya va por supuesto hermanos que un buen hip hop yo les brindo, es por eso que el hip hop lo hago siempre de instinto, represento en mi sangre como siempre vino tinto, este pez que es lo que juego de palabras siempre. Carro, carro, carro sigue para desplazarse, su solo o con unos convivos o unos parces, es burda de fino con una actitud de artista y con el carro te desplazas siempre por la autopista. Gorra, 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 bueno la gorra, te la pones en el cojo y cuadras unas cuantas zorras, te cubre el peinado, con mi be no se ha frustrado y cuando tienes la cora los raperos te hacen porra. Hermandad, hermandad, verga, hermandad, con mi hermana tengo hermandad, con mi be esa es la verdad, con ella yo puedo pasar, puedo seguir expresando ra, es por eso que hermandad es burda de fina, esa es la verdad, bolso, verga, gorra, el bolso, tanto te lo pones que te puede romper el torso, el bolso sirve para guardar los cuadernos o un poco de vainas, ve que tengo coherencia, no soy enfermo, el llavero es un beta que tiene clave porque te sirve rápidamente para quitar las llaves y abrir tu casa, apartamentos o sectores. Es algo fino, que mejor que moto, verga, las motos, yo no porto mocos, de tenerlas me volviera loco, porque marico de espana espera que como una moto del huevo se me cayera. Local, verga, un local, tú lo puedes interpretar, sirve para muchas cosas, tú puedes brindar, hasta puedes observar que puedes vender camisas, y esta rosa, mala mía. Las mujeres son hermosas, hablando de las cosas, tal cual como una rosa, las mujeres son hermosas, son demasiado lacras y principalmente en Venezuela, Estado Caracas. El ticket del metro es un beta, porque hace rato a mí me pasó un evento, que sin el ticket del metro no tenía letra para comprar, y tuve que ir a la bola porque me soltaron una cabeza. Venezuela es un país muy grande, políticas finas conviven que se expanden, hay talento de balonceto, de béisbol y de hip hop, y las personas que hablan mucho las pueden dejar en shut up. El pendrive sigue por información, para lanzar la rima dentro de una improvisación, puedes almacenar muchos estudios para poder accear, o quizás accionar. Twitter. Twitter, el Twitter sigue, porque la gente por ahí te persigue, no te sigue, porque hay vaina, esa es otra cosa, no te siguen, te persiguen, porque son brutes chismosas. Farándula. La farándula es un beta muy grande, ahí está aquí en Pérez o Nadie en Sabana Grande, donde te paras y un farandulero está pendiente de una foto, y tú lo miras de reojo y te haces el loco. Difunción. Difunción. Bueno, difundir es pasar algo, o sea, permitir que esa vaina se expanda, como una propaganda, para que la gente al observarla pueda persistir. El suéter es visa, eso más que todo va encima de una camisa, evite bastante, se hace ver muy delicante, como ahorita inmigrantes, te lo puedes... Tecnología. La tecnología, eso es una vaina fina, no es una porquería, tú eres loco, es un peligro, eso es un peligro, desde la tecnología, ya más a nadie lees libros. Los lentes, los lentes, te explico, porque yo uso mi coeficiente, los lentes para ver, con mi venosa tú también, aunque con los lentes me veas más inteligente. Fluidez. Fluidez es lo que yo ahorita tengo, y con lo que a la audiencia presente le entretengo, ves que la realidad, la verdad convive, no miento, porque ya son cosas verdaderas, esto no es un cuento. Inmigrantes es mi aca, no seas lacra, que sea desplazado por estado, principalmente en Caracas, todo el mundo dice que de la rima soy la nata, y que inmigrantes rapeando convive, si se destaca. Rapidez. La rapidez la destaco, va a ser la convive que yo no soy ningún saco, le van a mi hermano que no es mucho barrebato, pero en esto de rapero, raperitos son mis sapos, gracias a todas palabras que quiero lanzarle, pásenla a mi hermano van a ser que le parles, por eso convive puedo, que son unos inverte, raperitos que son pago, tal cual como un verde, esto es fluidez, rapidez la que yo lanzo, pásenla a mi hermano que rima nunca descanso, ganas unos cuantos que son unos carecados, y es por eso que con rima convive siempre me afianzo, pásenla a mi hermano la lírica de taca, ahorita estábamos hablando de mi aca, estamos jemperes volando directo en Caracas, un saludo para la edación, de mi la propaga lanzada en tu rima, siempre en la autoestima, te... yao, yao, métele más lento que te invento, no te caigo a cuentos son, esto es real talento, siempre dentro de la improvisación, un apartamento, rima invento con la locución, que me hace pensar que te invento dentro de siempre una acción, caballero, puedo avanzar, el talento demostrar, pa' poderse juzgar, poco de palabras la superé, puedo yo ganar, normal, lásala como quiera, la agarro, depaname en mi hermano que yo soy burde bizarro, soy el liderado tal cual como Jack Eparro, es por eso que con mi lirica rapero amarro, lásala como te de la gana, que depaname yo te voy a rapear, siempre la verdad con la humildad, que me hace pensar que me arrimar, tengo versatilidad, normal, depaname en la pista, porque depaname no soy un masoquista, la gente me dice que yo soy un artista, y es por eso que rapero siempre la no dolen las lisas, normal, ya que vaya como un empire, no es que pueda ir rápido, sino que me quedo sin aire, es urda de beta boleta, yo tengo letras, pa' que la gente proceda, ponga las manos al aire, dale relajado mi son, siempre estoy lanzando la improvisación, pa' que la gente diga que yo soy un paparrón, siempre demuestro la pena que tengo la locución, mi son, esto es roma marcado saliva, siempre las personas ponen los puños que arriba, es por eso que quiero con mi beso deriva, porque la cámara no, depresiva, depresiva, bueno me despido, gracias a mi gente, esto queda en el olvido, recuerden mis manos que con rima yo sigo, esto va para la gente, para mi familia, mis amigos, ok guys,